En el video anterior les dije que íbamos a calcular la velocidad final del proyectil al momento de caer y bueno, por cuestiones de tiempo no lo pude terminar en el video pasado, así que lo vamos a resolver ahora. Veamos los componentes horizontales y verticales del vector velocidad final. El componente horizontal de la velocidad es sencillo, es este valor, 30 coseno de 80 grados. Ahora lo que necesitamos conocer es el componente vertical de esta velocidad. En el video anterior encontramos que el valor del tiempo en el aire era 5.67 segundos y para encontrar el componente vertical sabemos que todo esto es con respecto a la componente vertical, para que no nos confundamos. El cambio en la velocidad vertical es igual a la aceleración vertical multiplicada por el cambio en el tiempo. Conocemos el cambio en el tiempo y conocemos cuál es la aceleración vertical, que es la aceleración de la gravedad y recordamos que como va hacia abajo, este vector va a ser una cantidad negativa y es menos 9.8. A la velocidad, este elemento, el promedio de la velocidad, o el cambio de la velocidad, perdón, el cambio de la velocidad es esta fórmula, es la velocidad final menos la velocidad inicial. Y esto va a ser igual a mi aceleración que es negativa, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el cambio en el tiempo que resultó de 5.67 segundos. Entonces, este segundo se cancela con uno de estos. Conozco mi velocidad inicial, que es la que tengo aquí, mi componente, este componente de la velocidad inicial, 30 seno de 80 grados. Lo que no sé es mi velocidad final, eso es lo que quiero encontrar. Entonces, mi velocidad final menos mi velocidad inicial, que era 30 seno de 80 grados, es igual a menos 9.8 por 5.76. 9.8 por 5.67, menos 55.57, menos 55.57, menos 55.57 metros sobre segundo. Por lo que despejo lo que me interesa, mi velocidad final, es igual a 30 seno de 80 grados, es igual a 30, mejor cambio de color, para no confundir tanto, 30 seno de 80 grados, menos 55.57, menos 55.57. Así que hacemos esta operación, es 80 grados, seno de 80 grados, por 30, y esto es menos, a esto le restamos, 55.57, menos 26.025, me lo dejamos en menos 26.02, mi velocidad final, menos 26.02 metros sobre segundo. ¿Qué significa esta cantidad negativa? Ah, pues que el vector velocidad va hacia abajo, eso es lo que significa, nos está dando la dirección. Así que, pues ahora sí vamos a reconstruir nuestro, ya tenemos, y ahora sí podemos, ahora sí que reconstruir nuestros vectores, nuestro vector velocidad total. Tenemos que nuestra componente horizontal, era el 30 coseno de 80, que venía siendo un valor, su magnitud, 5.21, y su dirección, pues bueno, es horizontal, va hacia la izquierda, es cantidad positiva. El vector, o el componente horizontal, es el que acabamos de encontrar, que es de menos 26, ay, menos 26.02, va hacia abajo, porque es una cantidad negativa, y ahora quiero encontrar mi velocidad, mi vector velocidad total, que va a ser la suma de estos dos vectores. Entonces, si lo pongo desde donde inicia el primero, hasta donde termina el segundo, disculpen ustedes que no, estos vectores no se me vayan tan derechitos, este va a ser mi vector velocidad total, y también tengo que encontrar el ángulo. De la misma manera que encontramos, o que reconstruimos el vector, los vectores de desplazamiento, lo vamos a hacer aquí, con este, y voy a tratar de escribir, ahora sí que más, con letra más chiquita, para que me quepa en este espacio. Vamos a tener que la magnitud de mi vector, velocidad, va a ser igual a, por el teorema de Pitágoras, voy a irme aquí un poco más rápido, es la raíz cuadrada, de el cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado, entonces, va a ser, 5.21 al cuadrado, más, como esta cantidad va a ser elevada al cuadrado, no importa que sea negativa, se va a volver positiva, 26.02 al cuadrado, y este valor, va a ser igual, ya hice el cálculo para hacerlo más rápido, 26.55 metros sobre segundo, esta es la magnitud de este vector, velocidad, 26.55, ¿cómo le voy a dar la dirección? Tengo que encontrar este ángulo, que de nuevo le llamo ángulo theta, y este ángulo lo puedo encontrar, de hecho, pues vamos a usar la tangente, quiero encontrar un ángulo tal, que su tangente sea igual a, 26.02, entre, se me pierde el color, el cateto adyacente, 5.21, ¿cómo puedo encontrarlo? con la función inversa de, la tangente, entonces este ángulo es igual a la, al arco tangente, o la tangente inversa, de esta cantidad, 26.02, entre 5.21, y esta cantidad es igual a, 78.7 grados, hacia el sur, o hacia abajo, de la horizontal, o también lo podemos describir como, menos 78.7 grados, para indicar que es un ángulo, por debajo de la horizontal. o dejar. o